Ahora sí, ahora os contesto ya todo. Venga, empezamos de la menos a la más votada. Luis León me habla de cómo está el asunto de la asistencia sexual a personas discapacitadas y cómo vemos ese tema. Es un temazo, un temazo. Hay un par de documentales muy interesantes, como por ejemplo el Yes We Fuck, donde se habla de la asistencia sexual a personas con discapacidad. O sea, personas que tienen deseo sexual, como casi todo el mundo, pero que sin embargo por sus propios medios no pueden mantener relaciones con otras personas. ¿Y qué se hace? Yo no tengo la respuesta, evidentemente, porque yo no soy Dios. Y en un debate tan peliagudo, controvertido, donde hay opiniones a favor, en contra, y que están ambas bastante bien argumentadas y razonadas, pues yo no soy hoy quien para decidir. Pero sí que entiendo que este debate está encima de la mesa y que se hablen de estas cosas, porque comprendo que son personas con necesidades. Hay una anécdota muy curiosa, rollo los Simpsons ya lo predijeron, y os pongo la captura del fotograma, donde en un episodio, Marge y Homer van a la clínica sexológica de Masser & Johnson, los cuales también tienen una serie y todo aquello, ¿de acuerdo? Y abajo, donde está la entrada del edificio, se pone ahí una frase que viene a decir más o menos, si no fuéramos médicos, estaríamos detenidos. Masser & Johnson fueron los primeros, bueno, fueron de los pioneros en la sexología en Estados Unidos y fueron de los primeros en darse cuenta de que muchos de los tratamientos necesitaban el acompañamiento, una figura, alguien que estuviera con la persona que trabajara su disfunción o problemática. Y que cuando esa persona tenía una relación estable, pues muy bien, pero que si estaba soltera, ¿cómo se le auxiliaba? ¿Cómo se le ayudaba? Y empezaron a poner en contacto a profesionales del sexo con los pacientes o las pacientes para que, bueno, pues les asistieran en lo que tuvieran que hacer. Claro, poner en contacto personas de la calle con quienes les asistan sexualmente, pues se parece bastante al proxenetismo y por eso dice el cartel de la entrada, si no fuéramos médicos, estaremos detenidos. Pero que veáis que este debate de qué es lo que se hace con personas que tienen determinadas necesidades y por su contexto no pueden recibir una adecuada asistencia sexual, pues está encima de la mesa desde décadas atrás. Pues eso será como todo en la vida, como el sexo, como la droga, no sé cuántos. Algún día superaremos el puritanismo, pondremos los temas encima de la mesa y buscaremos soluciones algún día. Con siete votos a favor, Marcos me pregunta cómo tienen que estar los huevos de mi novio, si depilados, con pelo, pelo largo, pelo corto y tal y cual. Pues te diré, querido, que lo de los implantes dentales, muy bien, pero como te descuides, se mete un pelo aquí y esto no hay cojones de sacarlo. Y entonces, en mitad de la mamada, tener que salir del cuarto para pasarte la seda dental y que no te estés raspando el puto pelo en la lengua todo el rato, pues la verdad es que resulta bastante incómodo. Con lo cual, no te digo completamente depilado ni rasurado, pero una repasadita con la máquina va bien. Pero vaya, que en cuestión de estética tampoco tengo preferencias. Con otros siete votos, Crypto Digital Power, me encanta el nick, Crypto Digital Power, me pregunta cuál es la persona más famosa de la que tengo su teléfono. ¿Cómo quieres que lo diga mi vida? O sea, discreción, secreto profesional. Pues vamos a ver. Yo conozco un montón de personas famosas, porque por mi trabajo como psicólogo, por mi trabajo como escritor, por mi trabajo como divulgador, pues he sido entrevistado en un montón de sitios. Y claro que tenemos los teléfonos. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, hablando de intersexualidad, el programa que hice con Samantha Villar, pues aquello fue la re hostia, aquello tuvo una repercusión inmensísima. Y luego, pues cuando Samantha me ha llamado para hacer alguna otra colaboración o tal, y he podido, pues sí, claro. Y tenemos el teléfono, y a veces nos comentamos alguna cosa o alguna noticia. Oye, ¿conoces a alguien que mira? Claro, sí, por supuesto, ¿no? Es decir, si tú vas a un programa, Paco Tomás, Paco Tomás, cada vez que sacamos el libro, me entrevista, pues claro, Paco tiene mi teléfono, pero para lo que él quiera. Ya no solo lo profesional, sino lo que le haga falta, como todo el mundo, ¿no? Es decir, si tú te mueves, te van a entrevistar y te vas a estar en medios de comunicación, pues evidentemente personas que son conocidísimas, que son famosas, porque están en esos medios de comunicación, tienen un contacto contigo, ¿vale? Y luego vosotras muchas personas, que evidentemente la descripción es lo más importante, en la carrera de un psicólogo, y hasta aquí. También tengo muchos amigos, muchos amigos, muy buenos, por cierto. Y evidentemente tenemos los teléfonos personales. Con nueve otos, Marcos Meneses me pregunta cuál es mi proceso de escritura. Mira, lo primero que hago es documentarme muy bien. Y me leo, pues, docenas y docenas y docenas de artículos científicos sobre el tema que quiero tratar. Artículos científicos, libros, todo lo que pueda encontrar por ahí, miro documentales, todo. Me documento muy bien. Posteriormente, elaboro un esquema de cuáles son los diferentes apartados que tengo que trabajar y los convierto en capítulos. Y empiezas a redactar. El primer volcado, pues, son muchos meses. Y luego empiezan las ediciones, que es el proceso de depuración, de darte cuenta de cuándo está bien o mal estructurado, cuándo has repetido algo, cuándo no te has expresado correctamente, cuándo te das cuenta de que esta idea necesita saberla desarrollar previamente para que se entienda lo que ha habido a continuación. En fin, vas haciendo cambios. En ese refinamiento, además, vas introduciendo el humor, las anécdotas que ilustran pues lo que estás explicando, los casos de pacientes, cosas que te ocurren o que te acuerdas, lo que sea. Y finalmente llegas a la última ya versión del libro, que es la que entregas a la editorial y que además sufre también una revisión por parte de la editora y comentas posibles cambios que tengas que hacerle pues por todo lo anterior que os he dicho. Así que es un proceso largo, que comienza con una idea a menudo surgida de la práctica profesional, a partir de ahí un desarrollo de la investigación, un primer volcado del borrador y sucesivas depuraciones. Con 10 votos, Daniel Fernández pregunta cómo lo hago para ser así de encantador. ¿Por qué miento? Soy un hijo de... No, hombre. A ver, una cosa es el señor Gabriel J. Martín que es escritor, psicólogo, youtuber y que tal, ¿no? Y otra cosa es Gabriel con sus días buenos y sus días malos y sus días que no tiene ganas de salir de la cama porque está cansadísimo, sus días que no le apetece ver a nadie porque lo que quiere es estar en su casa descansando o lo que le apetece es pasear tranquilamente con los auriculares puestos pensando en su mundo y nada más. Evidentemente hay días que estás estresado, hay días que estás cansado, hay días que estás enfermo, hay días que estás resacoso, hay días que estás harto porque tienes mucha presión encima y esos días lo que haces es intentar retraerte, hablar con los amigos y dejarlo para tu círculo íntimo. Que lo hago, que lo hago. Cariño, por favor, necesito que veamos un día a ver si nos tomamos un café juntos porque de verdad yo estoy muy cansado y necesito porque me hay una cosa que me gustaría que comentáramos. Claro, por supuesto, si yo soy el consejo de tener una buena red de amigos y apóyate en ellos, lo sigo a rajatabla y cuido mucho a mis amigos hasta el punto de... Yo soy un tío que es fácil ser amigo mío, no tengo ningún problema en conocer gente y hablar y me van presentando amigos de amigos y me encanta, además me encanta que mi amigo de aquí y amigo de allá se hagan amigos entre sí, para mí es de lo más bonito que puede ocurrir, pero si no demuestra ser una buena persona y un buen amigo y yo dejo que la puerta se vaya cerrando sola porque soy hiper, ultra, mega cuidadoso con mi entorno personal porque sé que es lo que a mí me sana y si mi entorno personal me van metiendo mierdas porque hay personas que traen sus mierdas pues lo siento muchísimo pero no las quiero puedes ayudar una vez, dos veces pero cuando ves que no y que esto va peor entonces lo que hago es cuidar mucho, mucho, mucho mi entorno personal para mí es... Imagínate que tuvieras un jardín precioso y que le dedicas muchísimas atenciones porque sabes que cada vez que te sientas allí a escuchar las fuentes y oler las flores te recuperas de cualquier cosa mala que te haya ocurrido eso es lo que hago con mi entorno personal y tengo días malos que necesito ir al jardín al que cuido mucho por cierto en la misma línea con 16 votos Gustavo Gustavo Adolfo me encanta el nombre que lo sepas me pregunta cómo hago para gestionar la ira pues un poco lo mismo que escucha que a veces también suelto de las mías un día le contesté determinada barbaridad a un homófobo que entró y dejó un comentario aquí porque aquí dejan comentarios que yo los voy mandando a la mierda y le dije le dije fuerte y YouTube me dijo te has pasado cuidadito no seas tan agresivo que igual te cerramos el canal en plan de tal así que nada ya directamente bloqueo y a la mierda no, no, no yo no dedico tiempo a esta gente evidentemente me enfada y hay días que te quieres cagar en todo lo que se menea porque hay gente imbécil por el mundo y a veces te toca la moral sobre todo cuando estás ya muy cansado que llevas mucho trabajo encima y todo aquello ahí te toca especialmente la moral pero de nuevo mis amigos el jardín sentarme estar con ellos con 10 votos Marcos me pregunta que querría saber yo del Gabriel de dentro de 20 años cuando tenga 72 pues me le preguntaría si tiene pensión porque tal y como están las cosas en estos momentos yo estoy como ay Dios mire en mi vida ¿qué está ocurriendo? no sé la verdad que no tengo curiosidad o en algún momento pienso de bueno habrás conseguido llegar a los 72 años con ganas de divertirte ganas de salir viajar dentro de lo que cabe claro 72 años son 72 años pero bueno veo a mi padre que tiene ya más de 80 y el tío está para arriba y para abajo no sé cuánto sale igual y como yo soy físicamente igual que él porque es que soy igual que él pero vamos en cosas inimaginables joder con la genética pues digo no sé pues supongo que estaré un poco por ahí no sé imagino que es eso como yo al Gabriel dentro de 20 años ya casi que lo estoy viendo pues más o menos muy tranquilo con 22 votos Nacho sin queso me pregunta acerca de los que bueno que pasa con la gente del colectivo que se pelea entre sí pues jareño ¿qué va a pasar? pues que somos como somos y nos aferramos a nuestra cuotita de poder y a nuestra cuotita de privilegio y la cuotita de dominio sobre los demás y si yo creo que porque yo sea tal cosa soy mejor que el otro que ya ves tú valiente chorrada pero claro una persona que intenta colocarse por encima de los demás o que quiere solucionar sus problemas de autoestima degradando a los que tienes alrededor considerando los inferiores o no sé con cosas de estas pues ¿qué opino? pues que es que es gilipollas sinceramente ¿qué voy a pensar? que es un auténtico gilipollas lo siento de verdad o sea si después de haber pasado toda una vida de discriminaciones tú no eres capaz de darte cuenta de que estás discriminando a otras personas de una forma completamente injusta pues es que el cerebro no te ama mucho lo siento y yo ya te digo a veces hay que decirle a la persona te estás comportando como un imbécil date cuenta y por favor reacciona que a veces decirle a una persona te estás comportando como un imbécil es una forma de decirle no te puedes sentir orgulloso de lo que estás haciendo espabila y si quieres persistir siendo imbécil pues ya está lo que decía del jardín yo cuido mucho de las flores más las hierbas las he hecho hay un tema muy importante que estoy desarrollando en un futuro libro que se refiere a la ignorancia crítica la ignorancia crítica se refiere a la capacidad de tener pensamiento crítico para decidir qué contenido merece la pena y qué contenido hay que saber ignorar y algunas personas de verdad hay que aplicarles este principio y saber ignorarla y decirles ahí te quedas tú con tus mierdas es que no te voy a contestar es que no voy a hablar contigo para que te des cuenta de que lo que sale por tu boca no merece ni siquiera una respuesta por mi parte fíjate que consideración te tengo por último y la pregunta más votada de todas las preguntas que habéis hecho con 27 votos a favor Bastián quiere saber cuál ha sido mi ruptura más dolorosa y la más difícil de olvidar punto número 1 que una ruptura sea muy dolorosa no significa que hayas querido mucho a la persona no significa que sigas amando a la persona a veces las rupturas lo que ponen de manifiesto son todas tus debilidades vulnerabilidades tus mierdas tus inseguridades tus faltas de autoestima y todo aquello y yo cuando era muy jovencito salí con una chica que tenía una familia terrible que me hicieron pasar lo más grande por mi historia personal como hombre intersex que me estuvieron machacando vivo durante años y yo estaba tan mal de autoestima que entendía que era lo normal ser machacado criticado cuestionado continuamente a mí me pillan hoy bueno hoy a ver la vida te pone al final mira que es verdad que la vida nos pones a todos en nuestro sitio yo estoy donde estoy y me consta que ellos están donde están bueno continúan donde estaba porque al final somos como somos y chico y ya te jodes con la vida que te has buscado que quieres que te diga pero ser consciente de que durante muchísimos años yo estuve aceptando que otras personas me cuestionasen a mí como ser humano y explicaba que no habría aprendido en absoluto a valorarme a mí mismo lo cual significaba que las personas que tenían que haberme enseñado a mí a quererme y valorarme que eran mis progenitores no habían hecho eso y de repente darte cuenta que eres un semiadulto con 25 años y que nadie te ha enseñado a querer que todo lo que has recibido ha sido que se desentiendan de ti y que te busques la vida como buenamente puedes siendo lo más vulnerable que hay en toda la ciudad y siendo una persona con todo en contra es muy dolorosísimo y darte cuenta que has ido repitiendo ese patrón es muy dolorosísimo y de repente te enfrentas a una situación que te hace cuestionarte todo lo que has ido haciendo a lo largo de tu vida y te hace cuestionártelo todo y se abre un proceso muy doloroso de reconstrucción personal pero es que también para la reconstrucción necesitas tirar abajo un montón de estructuras personales tuyas que se habían formado y con las que te estabas apuntalando es decir doloroso en el sentido de que supuso la demolición por completo de lo que había sido mi historia hasta el momento y claro que fue terrible claro que fue doloroso porque supuso enfrentarme a todas las mierdas que venía acumulando desde prácticamente que nací evidentemente era una mujer yo soy maricón o sea vamos a ver no había historias es que claro tuvo la grandísima significación de ponerme delante mía toda la mierda que venía arrastrando durante años y años y años y años y que nadie me había ayudado jamás en la vida a solucionar y bueno pues no tuve más remedio que hacer un repaso de toda mi existencia hacerme yo responsable de solucionar las mierdas que me habían creado todas las personas en torno y enfrentarme a ello como buenamente pude salir muy bien y me siento muy orgulloso lo digo con mucha sinceridad porque es que además a mí la vida no me ha regalado ni el nombre pero es que ni el puto nombre que eso es la mayoría de personas se lo regalan pues ni eso y tener que ganártelo todo, todo, todo a pulso pues chicos pues también es para reconocer el mérito ahora ya la ruptura de que verdad me he enamorado pues mira a partir de aquí aprendí a ser bastante selectivo y tener las cositas muy claras y todo eso y no dejarme enredar demasiado y cuando veía que la historia no funcionaba iba dejando atrás pero sí que es verdad que tener algunas un poco más complicadas y yo creo que ha sido a veces por dejarte aconsejar cuando estás un poco perdido no sabes si sí si no y pides consejos y asesoría ten cuidado porque a veces la persona que te asesora también tiene sus historias también tiene sus mierdas te las puede traspasar y te ves enredado una película que no se acaba que no se acaba que no se acaba cuando puede ser muy taxativo desde un principio y decir mira blanco o negro no me vengas con tonterías que sí perfecto que no ahí te quedas pero bueno estás perdido y el precio de estar perdido es que a veces te llevan por donde no quieres ir pero bueno ya está cosas que pasan y ya está ya te digo no he tenido grandes rupturas así que diga al margen de las que he contado ¿por qué? yo creo que porque ya de joven tuve que aprender a enfrentarme a estas cosas tan dolorosas que aprendí eso sí aprendí mucho a fuerza de mucho el sufrimiento pero aprendí llevo casi una hora de grabación luego lo voy a editar lo dividiré y lo subiré no sé con cuánta duración va a quedar pero vamos que me he enrollado aquí lo más grande que llevo toda la mañana entre la preparación y contestar y no sé cuántos llevo toda la mañana en cualquier caso espero que las respuestas hayan satisfecho vuestra curiosidad y vamos a empeñarnos un poquito en darle caña hasta ver si llegamos ya a los 100.000 y hacemos ya un macro mega especial con vamos yo que sé un directo con que pregunten ya veré pero que será un placer celebrarlo con vosotros ya os digo yo que sí 80.000 gracias 80.000 millones de gracias que sigamos trabajando juntos que sigamos haciendo de este canal una herramienta útil para la comunidad que es de lo que se trata de verdad y por favor que yo pueda seguir recibiendo vuestro cariño que os quiero un montón gracias infinitas muah